Haz magia, Samuel. Luz azul. Gracias. 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 Shhh. Eras una vez un príncipe al que le encantaba el mar. Por eso, muchos de los habitantes del reino le apodaron cariñosamente el pescaíto. Todos le amaban. Él siempre sonreía y su felicidad contagiaba a muchos, pero también causaba la envidia de otros. Una malvada bruja que llegó de tierras lejanas no concebía la idea de que alguien fuera más querido que ella. Así que, con un oscuro hechizo, convirtió al pequeño en un pez de verdad y creyó apoderarse del reino. Aunque el pescaíto podía ser pequeño de tamaño, era enorme de corazón. Y la luna lo sabía. Ella, ella que lo vio crecer junto al mar, quiso ayudarle. Y con una fuerza pura e invisible como su amor, creó una ola gigante que arrastró a la bruja a lo más profundo del mar, para siempre. Ese príncipe encantado, ese pescaíto, es Gabriel, y ahora es el hijo de la luna. Tonto el que no entienda. Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda, que una hembra agitada, conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía, al llegar el día de esposar un calé. Tendrás a tu hombre, piel morena, desde el cielo habló la luna llena. Pero a cambio quiero, el hijo primero que le engendres a él. Que quien se fue mola, para no estar sola, poco le iba a querer. Luna quieres ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer. Viva luna de plata, que pretendes hacer como un niño de piel. Viva luna de plata, que pretendes hacer como un hijo de la luna. Viva luna de plata, que pretendes hacer como un hijo de la luna. Viva luna de plata, que pretendes hacer como un hijo de la luna. Viva luna de plata, que pretendes hacer como un hijo de la luna. Viva luna de plata, que pretendes hacer como un hijo de la luna. Viva luna de plata, que pretendes hacer como un hijo de la luna. Luego estrizo al monte, con el niño en brazos y allí lo abandonó. Luna quiere ser padre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer como un niño de piel? Hijo de la luna. Y las noches que haya luna llena, será porque el niño esté de buenas. Y si el niño llora, vengo a la luna, para hacerle una cuna. Y si el niño llora, vengo a la luna, para hacerle una cuna. Y si el niño llora, vengo a la luna. ¡Gracias!